hombre de veras este vídeo va a estar bien locochón así que escuchen todo lo que les voy a decir ahorita me manda un mensaje bueno me manda un comentario en el canal de este tipo que de veras está pero para el perro vio el vídeo mío de te va a extrañar y ahí les explico muy claramente cuáles son los pasos de la de las etapas de duelo y qué va a sentir la persona y si te va a extrañar hombre entiéndalo a nadie se le olvida que tuvo una relación contigo a nadie con ella nadie se le va a olvidar eso ya déjense de cosas que la persona no quiere volver contigo cuando quiere volver y menos si eres como un tipo como éste olvídate que ni los perros marrón de una chuleta el pescado se te arriman es que miren nunca fue la intención de quedarse sólo eras el mientras tanto y que es que te va a extrañar no sueñes está muy ocupado en la cama haciendo cosas que no hacía contigo no porque se lo hacías porque no lo quería hacer contigo y cuando cambie ahora las cosas diferentes con el siguiente lo que si ahora siempre es usar la estrategia para conseguir lo que quieran y así siguiera siguiente por siguiente por lo menos alguien le pasa bien después de las víctimas y tontos y tontos de turno caerán en sus mientras tantos en la vida y la vida continuará lamentablemente sería hacerse problemas sigue este siguiente también y listo o sea quien quiere estar con un pelado que está pensando así de esa forma o sea trae una psicosis bien bien cañona al tipo este y discúlpame si estás viendo el vídeo pero si atiéndete hermano atiéndete porque trae una psicosis bien pero bien 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 cañona estás pensando que se fue de ti y que ya está con un tipo y que está revolcándose y que está haciendo posiciones y todo el camasutra completo y el tiburoncito y un precipicio que la del chango y que la de la regadera y la maroma de la araña y un montón de cosas y la mujer a la mejor está acostada en su cama también es una hamburguesa disfrutando de que se quitó un tipo como tú de encima de veras no sean tan reactivos no sean tan reactivos atiéndanse cuando ya traigan un problema como éste vayan directamente con un terapeuta y después ven que sea con el psicólogo y después tengan cuidado porque lo mejor van a meter al cuarto blanco porque una persona así quien quiere estar con una persona así imagina tú si era chavo chaval que estaba con este individuo y están soportando esas cosas estar soportando que que sales a trabajar y está pensando que le vas a engañar o que sales a los tacos aquí a la esquina de las odas y está pensando que ya está alguien te paró que está platicando contigo y que ya te fuiste si te acostaste con él pues imagínate estar con una persona así por favor a todas las personas que les toque alguien así repídense lo más discretamente posible hagan entender que su relación ya no funciona porque esas personas son como las que les comenté la vez pasada que yo tenía un primo así de chisqueado que se ponía a espiar a cuadras y no le marcaba el trabajo a la muchacha para ver si si contestaba de una cierta forma rara para ver si lo está engañando también por teléfono con alguien o si alguien le hablaba bonito y iba y le seguía al trabajo y a la tienda y a todos lados y párale párale si la persona no quiere estar contigo es porque no quiere estar contigo y san se acabó no entiende tienes un problemón un problema no 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 aunque nada más tú te lo puedes atender y es que tú quieras ir a una persona a con una especialista que te trate porque traes una bronca hermano pero no tienes una idea y cada vez va a crecer más mientras sigues pensando así y en tu siguiente relación vuelvas a pensar así y en la que sigue igual toda la gente te va a ir abandonando y el último te vas a quedar solo por reactivo y te vas a quedar solo porque te van a juzgar loco así que ven abusados oigan si ustedes ya traen ese problemita ahí que se sienten frustrados con su pareja se separa de ustedes un segundo vayan a con un terapeuta que les haga una reprogramación que les diga oye sabes que tu diferencia tuviste estos asuntos estos rollos te faltó amor te faltó cariño te golpearon te trataron mal tu papá era alcohólico te hizo se burlaban de ti te hacían bullying de niño alguna cosa que te esté afectando de tu infancia que se volvió programaciones y luego se volvieron traumas y esos traumas ahorita son tus problemas mentales que traen bien enganchados hay que soltarlos para que puedas ser feliz en la vida porque si no nunca en la vida vas a ser feliz y discúlpame discúlpame que me ría de lo que pones aquí discúlpame que haga este vídeo son de broma pero es que me da risa ver todas esas cosas que ustedes ponen porque a todos nos toca ser reactivo y a todos nos toca preocuparnos en tener un poquito de inseguridad y un poquito de desconfianza pero no tan así tan al grado que ya es radioactivo este asunto eh ten cuidado no 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 se comporten de esa manera porque no a ninguna persona se va a quedar a su lado nadie va a quedar a estar con un tipo así o una mujer así de veras se los digo de todo corazón cuando sienten ustedes que se están sobrepasando los límites de su propia persona en desconfiar hacia cualquier otra persona vayan y atiéndanse por favor y les dejo este vídeo dejen su comentario este y chihuahua discúlpame pero no resumbran con carnal resumbran con